Le dije a mi hija que iba a hacer un mandado, que ya regresaba. Y desde ese día, mi familia no sabe nada de mí. Conoce mi historia. Hola, mi nombre es Eleuterio Herrera Endiques. Tengo 55 años. Yo no he regresado a casa desde el día domingo primero de septiembre del año 2024. Ese día yo salí aproximadamente entre las 7 y 8 de la noche. Yo llegué a mi casa a decirle a mi hija, que iba a un mandado, y me fui con un muchacho joven, delgado, de piel morena, que traía gorra ancha, mi familia no sabe quién era. Yo soy originario de Tayoltita, Sandimas Durango, pero vivimos desde hace aproximadamente 33 años, mi familia y yo, en Culiacán, Sinaloa. Yo soy albañil, estaba trabajando en una construcción, cerca de Plaza San Isidro, en el fraccionamiento Perisur. Mi familia desconoce, a dónde pude haberme ido y con quién. Ellos me han buscado, en los pocos lugares que conocen que frecuento, pero coinciden en el último día que me vieron. Por favor, ayúdenme a regresar con bien a casa, con mi familia, ellos me están esperando y me buscando impacientemente. Mi familia desde el primer día, que no supieron más nada de mí. Me buscan por todas partes. Y no van a descansar, hasta lograr encontrarme. Yo solo le pido a mi Dios, que me permita volver muy pronto a mi hogar. Comparte este video. Para que llegue a muchas personas. Y si alguien tiene alguna pista, o alguna información que pueda llevar a mi familia con mi paradero. Te pido que no te quedes callado e informa. Puedes enviar un mensaje anónimo a esta página. O al colectivo de búsqueda, todos somos Eric Carrillo. Ellos lo manejarán con absoluta reserva. Ten por seguro, que no vas a tener ningún problema con nadie. Todo lo contrario. Con tu información mi familia quedará completamente agradecida contigo. Muchas gracias por dedicar de tu tiempo. A escuchar y compartir mi historia. Que Dios te bendiga siempre. Gracias por tu colaboración.